hola que tal a toda la gente de la comunidad de deal extreme focal price tiene deal justamente tiene deal etcétera y también a la gente que me mira en el canal de youtube que les vengo a traer el día de hoy antes que todo les tengo que pedir disculpas por esto por haberlo abierto antes de arreglo con ustedes yo sé que hay mucha gente en la comunidad de taringa a la que no le está agradando el hecho de que nosotros mostremos los paquetes a la hora de hacer un unboxing ya sea por fotos o por vídeo el tema es el siguiente yo cuando hago un unboxing lo que quiero es que ustedes vivan conmigo la experiencia de abrir un paquete y ver qué es lo que hay adentro y que nos encontremos con lo bueno con lo malo al mismo tiempo no el tema es que esta vez les tuve que fallar porque lo tuve que abrir antes por una cuestión básica este paquete estuvo durante aproximadamente dos semanas paseando entre correo argentino aduana correo argentino mano de correo argentino fue vino fue vino fue vino y la verdad la verdad es que tuve mucho miedo de que cuando lo abriese hubiese algo que que no no pudiera que no no fuese lo que yo pedí y bueno y a la larga perderme la oportunidad de no de poder hacer algún tipo de reclamo o algo por el estilo también fue mi error el no haber comprendido su momento cuando lo abrí en lo que fue hoy tampoco es que lo tengo hace mucho es de hoy esto es de hoy hoy es 4 de junio julio 4 de julio lo abrió y el paquete de hecho hoy recién hoy lo tuve en mis manos por cuestiones x y lo abrí para ver que bueno que estuviese todo en orden para después poderlo estuvo mal de mi parte porque inclusive abriéndolo acá con ustedes el hecho de que si algo fallase yo tengo el vídeo como prueba no pero bueno no importa me 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 ganó la la ansiedad sinceramente bueno como pueden ver este es un paquete que compré en tinidil lo que compré ya lo van a ver bueno está evaluado en 25 dólares como mp4 player quedó retenido en la aduana en realidad no quedó retenido en la aduana quedó me hicieron pagar el envío liberado con póliza si me enviaron a mi domicilio un una carta que la debo tener por algún lugar si la tengo a ver una pausa ahí está es justamente esta póliza que de hecho esta es una copia porque me lo mandaron dos veces no sé por qué con un valor con con un bueno el número de seguimiento que está ahí vamos a taparlo por las dudas el número de póliza de honor no sé bueno si se puede ver no se puede ver lo movemos así como para que lo vean qué sé yo bueno el tema es que me cobraron esto sí que son 268 dólares no dólares no pesos afortunadamente más cinco pesos de tasa de presentación de aduana que fueron un total de 273 pesos con 10 yo esto lo comenté en otro lugar que igualmente en el post lo voy a detallar mejor como para que lo vamos lo puedan leer y quizás no les sea tan curioso a la hora de ver el vídeo y porque llevo dos minutos y todavía no lo abrí y bueno que a mí me sorprendió muchísimo que yendo al correo me diera cuenta que no no me facturaron solamente cinco pesos sí y hay 268 pesos que no están facturados y de hecho tampoco vinieron facturados acá bueno es una picardía no pero bueno gente les vengo a mostrar vamos a lo que venimos me compré un sopo c2 saben que hace poco vi en la comunidad si un muchacho de méxico si mal no recuerdo que se compró exactamente el mismo celular yo dije la madre no hubiesen aguantado un poquito más me llegaba antes el correo y caía con la novedad bueno quizás no lo pueden ver muy bien porque se me introdujeron ya está muy bien porque king está el tiempo 50 y 100 y 900 y 350 GI de rom siempre es más o menos y 64 y maneja banda 2g gsm en 800 y en 800 800 y 1900 y 3g en 850 y 2000 1100 hasta donde yo tengo entendido no sé si hay alguna empresa en argentina que maneje este 3g pero bueno Tiene GPS, 1080p Y la batería es de 200 mAh Creo que la mía Vamos a abrirlo, yo ya lo abrí Ya lo vi Pero quiero que compartamos algunas cosas juntos Lo que sí hice gente Y les pido disculpas es ponerle la batería Porque si yo intentaba ponerle la batería Con una mano mientras con otra mano grababa Se iba a complicar todo bastante Vamos a sacar esto primero Del celular Vamos a sacar esto Les comento que bueno La promoción que yo lo compré Lo compré con Tiny Deal Creo que se dice Tiny Deal Venía con una funda Flip de regalo Son esas funditas muy graciosas Que tienen los Samsung Galaxy por lo general Que tienen como la tapita Vos tenés el teléfono así y lo cerrás con la tapita Y cuando yo vi esto Que quizás ahí no lo pueden ver Ahí, ahí lo ven bien Yo dije, bueno me han cagado Porque me mandaron esto Que no sé si será una funda No sé qué será Pero dije, me cagaron Bueno, así estuve Me cagaron mirándolo Bueno, además vino con Un protector Y un panito para limpiar Los correspondientes auriculares Que deben ser una cagada Este adaptor A corriente Yankee Voy a ver cómo Por dónde lo pongo Porque en mi casa Es todo con Tres patitas Divina mi casa El cargador USB Cargador de pared Y los correspondientes Ah bueno Es donde vino la batería Y los correspondientes Manuales Que no se han quedado más tan antes Todo esto Cortesía a la gente Bueno, como les decía Yo dije, bueno Ya está Me cagaron Me mandaron el teléfono Con una funda pedorra Que no tiene nada que ver Con lo que yo quería Hasta que vi Esto Desapareció el celular No está más Posta no está Esto Ahí lo pueden ver Ahí lo van a ver mejor Viene con la fundita puesta Qué increíble Ahí se ve el balcón De mi Están conociendo Parte de mi departamento Que quizás no deberían conocer Que ahí está mi mano Es increíble gente Le voy a sacar Bastantes fotos Porque lamentablemente El tener un fondo negro Y cosas que se están perdiendo Voy a prenderla Los aguardamos Ahora sí Se ve un poco mejor Bueno, como pueden ver Venía con la fundita puesta ¿Sí? Y la funda funcionase Las veces de tapa de atrás También Entonces esto Que yo había visto antes No lo reconocí Era la tapa de atrás Un estúpido Bueno, como pueden ver Gente Fundita Divino Ahí les voy a mostrar La parte de atrás del teléfono Si se alcanza a ver Dice Bueno, eso no lo dice Lo dice la tapita ¿No? Tiene 13 megapíxeles Supuestamente Sopo Es el celular Es el marca Sopo C2 Vamos a encenderlo Como para que lo puedan ver Y después Como en todo caso No creo que haga una review Pero bueno Quizás pueda contarles Un poquito más Directamente ya en el post Para que lo conversemos por ahí La presentación de Sopo 100% innovadora Chino Por si tenés alguna duda Esto tengo que ver en algún momento Si después lo puedo sacar Y bueno Ahí está No tiene memoria No tiene la tarjeta de memoria puesta No tiene la tarjeta de memoria puesta Que de hecho Me tendría que estar llegando En estos días Y tampoco tiene el SIM puesto Porque lo estoy usando todavía En el teléfono que tengo puesto Es grande El teléfono ¿Sí? A tenerlo en cuenta Es un teléfono grande Pero me gustó Me gustó Porque de hecho Me gustaron las Las especificaciones Que tiene el teléfono En todo caso Les dejaré El link a la página Para que puedan Ver las especificaciones Vamos a mostrarles Acerca del dispositivo Esta Le pone Yo sé que esto viene Con un Con un sistema operativo Que es chino Que es muy parecido al Android Y ellos se lo cambian Por una versión La versión 4.2.1 Del Android El número del modelo Te pone que es un Sopo 980 Pero es por Por una cuestión Del tipo de actualización Que se le hace al teléfono ¿No? Así que bueno Gente Esto es Acá abajo están Los botones de retroceso Y todo eso Gente Qué sé yo Fue una compra Que fue muy esperada Porque de hecho Hace rato Tenía ganas De cambiar el celular Me gustó mucho El modelo del teléfono Me gustó Las especificaciones Como les dije antes El tema es que fue Bastante engorroso En total Con todo esto De la aduana argentina Y con los movimientos Dentro del correo argentino Que está bastante lento Últimamente Y el hecho de que Me lo hayan mandado Bastante tarde Y que hayan demorado Todo Todas esas demoras Hicieron que el teléfono Lo haya esperado Casi 45 días Casi Y creo que fue uno De los pedidos Que más me tardaron Desde que yo tenga memoria Pero bueno Lo importante es que está acá Lo importante es que llegó Lo importante es que está muy bueno Y lo pueda compartir con ustedes Y como les dije antes En el posteo En el tema Les voy a escribir Bien en detalle Absolutamente Todo lo Cómo fue la experiencia En sí Como para que tengan Un poco más Como para poder Entender un poco más Por qué estuve tan preocupado Durante todo el tiempo Que estuve preocupado Así que bueno Gente Habiendo llegado Los 10 minutos De video Antes Después les voy a poner Que adelanten Los 2 minutos Si no quieren saber Las cosas que hablé Y se apagó Hola Bueno Todavía no me conozco Todos los botones Gente Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Haciéndolo Y espero que sigamos Viéndonos en algún Otro video Unboxing Como siempre digo Absolutamente lo mismo Después de esta compra No me parece Que voy a parar un poco Porque me fui de tema Y aparezco al mes Con una compra de rosa Pero bueno gente Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Haciéndolo nuevamente Y nos vemos en la próxima Hasta luego